Cerrar, ya literalmente se nos quemaron los frijoles. Vamos con el maestro Zenén Seferino para cerrar con su jarana justiciera. Graeis, Olaf aparecieron con más o menos desmanes, temporada de huracanes sus pesares esparcieron, los ríos, arroyos crecieron, la tierra se reblandeció, lo que sí nos impactó, lo que hoy nos puso tristes fue el cerro del Chiquihuite que el alma nos desgajó. Fue el cerro del Chiquihuite que el alma nos desgajó. Gracias maestro Zenén Seferino, buenas noches y buenas noches.